¿Errores que no sabías de FIFA Ultimate Team? ¿Sabías que al principio de la promoción de metamorfos de FIFA 22, las cartas metamorfos salían buggeadas en el menú de plantilla? ¿Sabías que en FIFA 20 EA Sport, al anunciar el equipo de la semana número 16, utilizó el hashtag Totti en vez del hashtag Tone? Y también pusieron a Harry Kane con 92 de media cuando en realidad tenía 93. ¿Sabías que en FIFA 20 EA Sport daba jugadores oro en recompensas de FUT Champions para los TOTS? De hecho, también hay gente que también le ha pasado este error en FIFA 22. ¿Sabías que en FIFA 20, al anunciar el SBC de jugador momentos de Kimmich, EA Sport lo anunció como un SBC flashback en vez de un SBC de jugador momentos? Ya en FIFA 20, los jugadores flashback ya tenían su tipo de carta.